Sí, así es, a partir de hoy comienza a regir la nueva tarifa que va a ser de 12,50 la bajada de bandera y después 1,25 cada 100 metros de recorrido. En realidad esto fue, usted sabe que siempre los taxistas piden otro, digamos, tienen su valor, que pretenden, pero bueno, nosotros tenemos que estudiar también en base a los costos de ellos y también pensar en el bolsillo de los vecinos, es decir, bueno, después de discusiones y lo demás, se acordó esta tarifa, ¿no es cierto?, que va a empezar a regir, como decíamos recién, a partir de hoy. Pero de todos modos quedó el compromiso abierto de seguir conversando por mejoras, mejoras en el servicio. Hay una comisión formada de taxistas que ya están, son los que siempre vienen y también está formada por, de acuerdo por ordenanza, por la comisión de taxis compuesta por el Consejo Deliberante, un representante del Poder Ejecutivo y la comisión de gente que ellos designaron para estar presente en las negociaciones siempre. De todos modos, otra de las cosas que se acordó es a partir del mes de noviembre comenzar otra vez la conversación para una supuesta nueva medida de aumento, porque nosotros tenemos fijados los aumentos dos veces al año, la recomposición, digamos, veremos si hay posibilidad de hacerlo, el compromiso está, ahora después veremos el estudio de los costos, cómo son los gastos, etcétera, y veremos cómo se va a desarrollar ese tema. Gracias. 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 Gracias.